Hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo de Ferretería VTC. Hoy queremos hacer una reparación en un cliente, bueno, es el dueño de una balón GD508 que la ha preparado, ¿vale? Entonces, os vamos a explicar por qué ha sucedido esta avería y vamos a proceder a repararla. Esta avería, bueno, como podéis ver, la tapa frontal de la transmisión tiene los tetones, lo que se introduce dentro de los silent loss, están fundidos, ¿vale? No es la primera vez que me encuentro con esta avería, ya le pasó a un cliente hace casi un año. Entonces, esto sucede porque se ha colocado mal el disco, ¿vale? Yo ya he desmontado el disco para verificarlo, pero bueno, se veía bien porque tenía excéntrica. Entonces, vamos a desmontarlo, os explicamos el por qué ha pasado esto, ¿vale? Y aquí vamos a proceder a la reparación. Vale, entonces, los daños que se han causado, aparte de los de la tapa frontal, están en la pletina de presión y en el tapón de bloqueo, ¿vale? Entonces, como el tapón de bloqueo está roto, pues tenemos que proceder a bloquearlo con una llave. Metemos ahí la llave que bloquee con el eje. Y bueno. Bueno, y como podéis observar aquí, es bastante evidente que el disco se ha colocado mal. ¿Veis que la marca que hace el codo de la desbrozadora tiene excéntrica, ¿cierto, no? Pues esto es que ha ido a colocar el disco. El disco se coloca sobre estas piezas. Lógicamente tiene que ir puesto así, encajado aquí. ¿Y qué pasa? Que se le ha salido el disco. Lo ha colocado así. Y claro, y esto, pues como no trabaja centrado, básicamente, esto es como cuando vais en el coche con las ruedas desequilibradas y vibra el volante, ¿no? Pues toda esa vibración se transmite a distintas piezas. Al botón de bloqueo, a la pletina que está rajada y sobre todo aquí, al sistema que está pesado para reducir las vibraciones. Entonces, para proceder a cambiar esto, como el botón de bloqueo está roto, ya encontré yo la solución para quitarlo. Que, bueno, hay unos extractores de tornillos que valdrían para esto, pero bueno, con un barraquero nos valdría. Cogeríamos y si os dais cuenta, ahí está saliendo el cuerpo del botón de bloqueo roto, ¿vale? Bueno, lo cogemos. Bien, terminamos de sacarlo. Y está. Y procedemos a poner el nuevo. Entonces, al nuevo, todo lo que son roscas y sobre todo estas que están sujetas a, bueno, a vibraciones del trabajo, procedemos a poner un poco o de teflón o de pegamento de roscas. A ver, si tenéis pegamento de roscas, pues pegamento de roscas. Y si no lo tenéis, pues un poco de teflón va muy bien. A ver, así lo colocamos. Pues ahí ya está dejando roscar. Ahora, cogemos una llave 12. Bueno. Y tornillo de bloqueo colocado. Vale, entonces, vamos a quitar el protector de corte para cambiar la pletina de soporte. Vale, y quitamos el protector de corte. Vale, para quitar esta pieza, tenemos que quitar el codo de la desbrozadora, ¿vale? Entonces, bueno, esto es lo que está también roto. Y para quitar el codo de la desbrozadora, tenemos que quitar dos tornillos Allen. El que estoy aflojando ahora mismo, que es el que hace de pasador con la barra de transmisión, y también el que hace de brida, que es este de aquí abajo. Aflojamos un poco. Y bueno, aquí tenemos ya el codo de transmisión, ¿vale? Ahora, quitamos esta pieza que me han puesto aquí. Vale. Y sustituimos la rota por una nueva. Esto es así, si lo apreciáis. Claro, estos tetones con las vibraciones se han calentado hasta que se han derretido. Esto realmente es, por haber estado trabajando con estas vibraciones, durante un tiempo considerable. Bueno, procedemos a colocar la brida de aluminio. Y ahora, otra cosa, tenemos que quitar los trozos de los tetones que se han quedado dentro de los silenblos. Porque así tenemos acceso, no haría falta un destornillador este mismo, tendríamos acceso a los tornillos para sacar los soportes de acero. Bueno, ahí tendríamos un trozo del tetón y el otro. Entonces, un destornillador de estrella. El de arriba está bastante deteriorado ya, ¿vale? Y el de abajo, bueno, está... Está bastante pasable, pero lo vamos a sustituir por uno nuevo. Estos se extraen. Bueno, y cogemos los nuevos. Todos los montamos, aquí tiene un tope, ¿vale? Llegamos a ese tope y ya quedarían listos para colocar este y el muero. Como veis, es una reparación bastante sencilla. Los tornillos. Y bueno, y a volver a atornillarlos en el carenado de la máquina. Bueno, ya que lo tenemos, cogemos la tapa frontal. Nos va a ser más cómodo hacerlo con la máquina de pie. Bueno, cogemos la llave de ayer. Se nos olvidó acrocar estos tornillos. Vamos a hacerlo ahora. Bueno, ya lo apretamos. Bueno, pues entonces nos queda colocar otra vez de nuevo el codo de transmisión. Ahí. Vale. La pletina. Un poco de pegamento de roscas. Vale, cuando apretéis este tornillo, tenéis que fijaros que el codo de engranaje tiene que estar derecho con la máquina, ¿vale? O sea, ni así, ni así. O sea, tiene que estar derecho para que podamos coincidir con el agujero que tiene el tubo. Vale, lo tenemos. Y ahora apretamos el de abajo. Y con esto, pues, la reparación está hecha. Entonces, recordatorio, para colocar esto bien y que no volvemos a tener este problema, el disco tiene que ir colocado de forma correcta. O sea, si tenéis un disco que tiene estas marcas, pues, obviamente, algo habéis hecho mal. Para algunos clientes, igual os... bueno, para algunos clientes no, para todo, os va a ser más cómodo hacerlo así, mira. Si cogéis la máquina y le dais la vuelta, claro, va a ser mucho más difícil que coloquéis mal el disco, porque lo estáis viendo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, bueno, colocaríais ahí esto, colocaríamos la cazoleta... no. El plato de presión. Bueno, pues, tras llegar al final de la reparación, en realidad lo que le ha pasado al cliente es esto, que no ha colocado esta pieza. Esta pieza es nueva, ¿eh? No es la que traía al cliente. ¿Qué pasa? Que colocamos el disco, ha colocado directamente esto, y esto, claro, esto no aprieta el disco. Esto permite que el disco se salga. Entonces, en este caso es lo que ha pasado. Bueno, que no ha puesto este plato, que es el que en realidad aprieta el disco, y bueno, pues, pues es lo que ha sucedido aquí. Procedemos a hacer el bloqueo del plato y apretamos. Venga, quitaríamos ahora el tope de corte, el botón de bloqueo, y ahora, bueno, pues, nos damos cuenta de que el disco gira como debería. Pondríamos esto, y el tornillo ayer. Y como esto ya lo tenemos, reparación realizada. Cualquier consulta que tengáis acerca de recambios Avalon o de alguna avería de alguna de nuestras máquinas, no deis en contactar con nosotros a través del formulario de nuestra web. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.